En esta ocasión, la labor periodística me lleva a un lugar muy especial, ubicado en Paraguay. Se trata de Hiroshima, el restaurante japonés por excelencia emplazado en la ciudad de Encarnación. Me dirigí allí para conocer al personaje que lo inspira, el maestro Oda, quien hace muy poco tiempo fue designado como embajador de buena voluntad de la cocina japonesa. Pero la designación fue solo el punto de partida de un viaje que, guiado por los relatos de Oda, me trasladó a los comienzos de una historia personal llena de complejas experiencias, como así también a entrometerme en los detalles de una cultura caracterizada por prácticas y creencias muy particulares y distintas a cualquier otra en el mundo. Shunsuke Oda es un encarnaceno hijo de inmigrantes japoneses, que se dedica desde hace más de dos décadas a transmitir el arte culinario creado por sus antepasados. Una labor que es desarrollada con mucho respeto y dedicación, y que en la actualidad lo llevó a ser designado por el gobierno de Japón como un referente en el mundo. Creo que soy el único, por el momento, que recibe esta mención aquí en Paraguay. Es un honor y a la vez una presión, porque tengo que seguir cumpliendo con esto, y bueno, seguiremos haciendo lo que sabemos. Maestro, cuéntenos acerca de su historia con la cocina. ¿Hace cuánto comenzó a dedicarse a esto? Yo terminé mi bachiller a los 17 años, un poquito antes de cumplir los 18. Fui directo a Japón, en un restaurante a un amigo de mi papá, en donde mi papá lo había pedido de que me entrene en tres años. Lo dijo al maestro, en tres años lo quiero a mi hijo aquí, más o menos capacitado. Yo ni siquiera sabía pelar una papa, una manzana, nunca había tocado un cuchillo. Y como mis padres tenían allá, en ese momento, en la zona baja, un hotel, hotel, pensión, Oda se llamaba, que mi mamá y mi abuelo se dedicaban a hacer la comida japonesa, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo voy a seguir eso. Y desde el primer día me tuvo tan corto que no me dejó usar ni una pelapapa para que yo aprenda a usar el cuchillo lo más antes posible. Como él tenía una misión de mi papá de decir, bueno, en tres años yo te tengo que convertir en un chef, por decirlo, ¿no? Que obviamente tres años es poco, ahora recién me doy cuenta, ¿verdad? Pero, bueno, en su momento era así. Entonces, desde el primer día era tan estricto que todos los días, todos los días me retaba. Y hoy en día estoy agradecido de que me haya retado de esa forma. Porque eso es amor. Inspirado por ese arte y con la vocación de servicio arraigada a su vida, Junsuke decidió encarar un proyecto similar, en el que la protagonista principal fuera la gastronomía japonesa. Con ese objetivo, culminó sus estudios secundarios y emprendió un viaje a Japón. Estando del otro lado del mundo, Oda comenzó a formarse y a especializarse en una de las ramas de la cocina japonesa, la más conocida en el mundo, el sushi. A partir del segundo año recién empecé a entender algo de lo que es la comida japonesa. Y ahí recién me empezó a gustar. Volví unos dos meses y luego volví otra vez a estudiar sushi en Japón. Y ahí estuve unos dos años y medio otra vez. Pero ahí ya fue mucho más fácil, porque la base ya lo tenía de filetear el pescado, del sabor y todo eso. Entonces, lo único que faltaba era aprender a armar los sushi, nada más. Entonces, eso ya fue mucho más fácil. Y era más divertido también para mí. ¿Qué significa el sushi para la cocina japonesa? Bueno, el sushi es algo que hoy en día se expandió en todo el mundo, que la gente ya relaciona comida japonesa como sushi. En realidad no es tan así, pero obviamente acá que estamos en el occidente, digamos, que estamos fuera de Japón, sí, el sushi es lo más importante. ¡Gracias! ¡Gracias!